Como le dije, para toda la familia, nosotros, y con facilidades de pago, nos sentimos contentos. Es súper bueno, muy bonito, porque nos da, por ejemplo, en mi casa, mi pasiquita, tengo la facilidad, por ejemplo, de hacer mi casita, aunque sea el suave, y todo, estoy muy alegre y muy contenta. Ejecutar este programa de lotificación con una facilidad de pago para los postulantes, o protagonistas, o beneficiarios, de 1.500 dólares el valor, con una cuota de 100 dólares de prima, y 20 dólares de inicio, y una cuota de 20 dólares mensual por 5 o 6 años, que puede durar, dependiendo del interés del postulante de pagarlo lo más pronto posible, o pagarlo como dice la política del programa.